Un equipo de estudiantes peruanos de diseño ha desarrollado una pijama para niños con quemaduras que facilita la regeneración de la piel y evita las infecciones cutáneas. El proyecto fue impulsado por la ONG Juguete Pendiente, que ofrece asistencia social a niños, la cual acudió a jóvenes del Instituto Privado Toulouse-Lautrec. Esto explicó Jan Gamero, uno de los integrantes del grupo que confeccionó las pijamas, que tuvieron un costo aproximado de 25 dólares por unidad. La elaboración del producto comenzó con el molde que otros estudiantes desarrollaron hace dos años, a la cual le hicieron unos retoques y correcciones después de probarlo con un niño modelo. Además de sus propiedades curativas, la pijama tiene en uno de los brazos los rostros de conejos estampados, que pueden verse en 3D con la ayuda de unos visores colocados en el empaque, que es una caja de cartón con el diseño de la cabeza de un conejo, que también puede colorearse con plumones. Esto debido a que los recipientes de la pijama querían algo más que solo una prenda, como explica Cristian Díaz. Vimos que los niños, cada vez que tenían contacto con la caja, tenían otra experiencia muy aparte de la pijama. Entonces sentimos que la caja no solamente es algo que puede contener el producto, sino entendemos que puede funcionar de otras maneras. En consecuencia con el proyecto, Merli Yalerke y Michel Carvajal, integrantes también del equipo de diseño, llamaron la atención sobre la necesidad de concienciar a los padres para evitar estos accidentes, que en un 70% corresponden a quemaduras con líquidos calientes y provocan entre 300 y 400 ingresos anuales al hospital.